... 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 Gracias. Para buscar una ballena blanca inmensa, junto a Ismael, bajo las órdenes del Capitán Ahab. No tiene que ser un barco en corriente, si te da miedo, también te puedes subir una balsa de Huckleberry Finn y flotar por el río Mississippi. Gracias. Gracias. Gracias.